Las primeras reacciones a este fallo del Tribunal Supremo lo hacemos en directo con Mónica Oltra, diputada de Compromís. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es esa primera reacción? ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo? Bueno, la primera reacción es que obviamente, así como Carlos Fabra fue el símbolo de ese poder omnipresente del Partido Popular, ahora también es el símbolo de la decadencia y de la descomposición del Partido Popular, porque efectivamente, a pesar de los peros que se le puedan poner a la sentencia, en el sentido de que al final es más fácil siempre pillar a alguien por los delitos fiscales, y aquí siempre uno recuerda lo de Al Capone, que solo se le pudo al final juzgar por delitos fiscales que por los delitos de corrupción, pero yo sí que creo que es importante que los símbolos, que han sido los símbolos del poder ligado al enchufismo, al tráfico de influencias, a la corrupción, pues empiecen a caer y efectivamente se ponga coto a esa manera de entender el poder desde la corrupción y desde la indecencia. El hecho de que el Tribunal Supremo haya confirmado cuatro años de cárcel para Carlos Fabra, desde luego es una buena noticia para la democracia. Han sido cuatro años de condena, pero se pedía que se duplicara hasta los ocho años. ¿Está usted satisfecha en lo que es la pena? Pues como digo, a pesar de los peros que se le pueda poner a la dificultad que tienen los tribunales de perseguir los delitos de corrupción, porque yo creo que tenemos un ordenamiento jurídico, unas leyes que hacen muy difícil perseguir la corrupción, porque al final los jueces tienen que basarse en la ley, tienen que basarse en la prueba, y muchas veces los delitos de corrupción son muy difíciles de probar. A pesar de esto yo creo que es una satisfacción que ese símbolo del nepotismo, del enchufismo, de ese poder que se proyectaba sobre los ciudadanos y cuando él decía hay que alimentar estómagos agradecidos y esa manera de ejercer el poder en política, que a mí me parece repugnante, que al final acabe en una sentencia de condena a prisión, a pesar de que yo creo que la Fiscalía había hecho grandes esfuerzos para conseguir una pena mayor y había hecho un gran trabajo, bueno, pues yo creo que es satisfactorio a pesar de todo. Usted habla de un símbolo, ya para terminar, estaríamos hablando de una especie de reconciliación de la ciudadanía, de la opinión pública con la justicia, ¿se está viendo este tipo de sentencias? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque también hay un gran clamor ciudadano que está demandando que se acabe con la impunidad de los políticos corruptos y los políticos que se han instalado en defensa. Por lo tanto, la caída del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que era el partido omnipotente y omnipresente, y que parecía que no le pudiera ser mella, bueno, pues que al final los ciudadanos y ciudadanas podamos ver que las leyes sí que ponen, y los tribunales sí que ponen, coto a esta indecencia, pues es importante y es un símbolo democrático que yo creo que hay que celebrar. Mónica Oltra, diputada de Compromís, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotras.